A continuación, iCarly en Team Nick. Muy pronto. Todo el mundo se está volviendo loco. Realmente loco. ¡Aquí! Por los nuevos episodios de Side Hustle. Y es que con estos tres mejores amigos... ¡Nunca sabes qué esperar! No te pierdas los nuevos episodios de Side Hustle. Muy pronto en Team Nick. Estás viendo iCarly en Team Nick. ¡Bum! ¡No! A continuación, iCarly en Team Nick. El próximo fin de semana, el amor llega a Team Nick. Así que busca a tu pareja, a tu mejor amigo o a tu mascota. Y disfruta de una increíble maratón. Con los más dulces episodios de tus estrellas favoritas de Nick. Como Victorious, iCarly y Henry Danger. Déjate llevar por el espíritu del amor. Y no te pierdas la maratón del día de San Valentín. El próximo fin de semana, 3 y 15 de la tarde, en Team Nick. Ahora, iCarly en Team Nick. ¡No es mi culero que es tu culpa! A continuación, School of Rock en Team Nick. Da lo mejor de ti. Todos los días de la semana. Junto a las chicas de Side Hustle. El show de Nick, que le da un nuevo significado al trabajo duro. Y a la amistad. No te pierdas. Side Hustle. Todos los días, en Team Nick. ¡Ibi! ¡Piensa rápido! ¡Papá, ahora tú! Ahora, School of Rock en Team Nick. ¡Ay, es un hito! ¿Es tan emocionante? Solo el mejor baterista de...